Hola, bienvenidos a este nuevo video que hemos dedicado para el tema de los intervalos. Si te encuentras aquí es porque te interesa aprender mucho sobre música. Así que, sin más, comencemos. Hoy vamos a tratar el tema de los intervalos. Entonces, para comenzar primero vamos a observar un teclado. En el teclado se pueden observar cómo están constituidos por teclas blancas y teclas negras. Las teclas blancas simbolizan lo que son las notas naturales y las teclas negras son las notas alteradas, como vemos en el siguiente recuadro. Esto es una representación de lo que sería la escala cromática, porque hay dos escalas fundamentales en las que trabajamos, que son la escala diatónica y la escala cromática. Si vemos aquí, está representado por la notación alfabética, las notas DO con la letra C, letra D para el sonido RE, letra E para el sonido MI, letra F para el sonido FA, letra G para el sonido SOL, letra A para el sonido LA, letra B para el sonido SI. ¿Qué es la escala diatónica? La escala diatónica. El sistema musical occidental está basado en su mayor parte en la denominada escala diatónica. Una escala es una división de la octava en distintos intérvalos. En el caso de la escala diatónica, divide la octava en intérvalos de tono y semitono distribuidos de una forma particular. El tono es la sexta parte de una octava, mientras que el semitono, medio tono, es la doceava parte. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, desde este DO que estoy señalando hasta el subsiguiente DO, hay de diferencia seis tonos. Y lo podemos observar porque cada una de estas teclas, sea blanca o sea negra, representa medio tono. Si contamos por tono, sería cada dos teclas, o sea que de DO a RE habría un tono, de RE a MI habría otro tono, de MI a FA sostenido habría otro tono, de FA sostenido a SOL sostenido otro tono, de SOL sostenido a LA sostenido otro tono, y de LA sostenido hasta llegar al siguiente DO, ahí están contemplados los seis tonos. Por eso se dice que un tono es una sexta parte de lo que sería la escala vista por tonos. Y el semitono sería una doceava parte porque hay doce sonidos entre este DO y el subsiguiente DO. Una de las cosas que más nos puede ayudar a poder entender lo que es la escala cromática y todo eso, haciéndolo de una manera un poquito más práctica, la escala diatónica está compuesta por tonos y semitonos. Yo voy a sonar la escala de DO mayor para que escuchemos. La repito una vez más. Y aquí, cuando sonábamos, en algunos casos hacíamos tono, tono, y en otros casos, como este, ahí estamos haciendo semitono. Tono, 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 y en este caso semitono. Por eso es importante saber sobre la escala diatónica. Una de las cosas más importantes para el tema de los intervalos es saber lo que trabajamos antes. La escala diatónica y la escala cromática para poder comprenderla. Porque, si leemos la definición del intervalo, dice que es la distancia entre dos notas. Voy a sonar dos frecuencias diferentes, dos notas. Estoy sonando dos notas, eso tiene un intervalo. Pero si yo sueno estas dos, o si yo sueno estas dos, o si sueno son intérvalos diferentes. Por eso, es importante aprender a conocer. A dos notas del mismo nombre y altura le llamamos unísono, si suenan armónicamente, y si suenan melódicamente, le llamamos intervalo de primera, porque no está cambiando de grado. Contando el número de grados entre las notas, obtenemos el nombre de los intervalos. Segundas, terceras, cuartas, etc. Los grados son los nombres de los sonidos. Para seguir trabajando el tema de los intervalos, es importante ver cuál es la clasificación de los intervalos. El sistema de clasificación de intervalos utilizado en el ámbito de la música tonal se deriva directamente de la escala diatónica. Este sistema emplea un término para referirse a la apertura diatónica del intervalo y a otro a la clase o especie. Se pueden clasificar los intervalos por amplitud diatónica, o sea, por el grado que tengan, si es unísono, si es segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, etc. Pero se puede clasificar por especie. Por especie es ya cualquiera de estos intervalos, de segunda, cuarta, puede ser de algún tipo específico. Entonces, la especie sería mayor, menor, justa, aumentada y disminuida. Y más adelante vamos a trabajar sobre eso. También hay muchos tipos de intervalos y tienen una calificación. Existen lo que son intervalos melódicos y armónicos, según su ejecución, si es sucesiva o al mismo tiempo. Ascendentes y descendentes según la disposición de su altura. Simples y compuestos según sus grados y complementarios. También en algunos libros se le suele llamar inversión de itébalos y su suma debe resultar nueva. Pasaremos al programa final para así poder mostrar una manera práctica. Bien, en la escritura musical tenemos los intervalos. Y los vamos a ver primero los armónicos. Armónicos son porque se tocan al mismo tiempo. En el primer compás que tengo aquí seleccionado, aparece la nota do y re de la clave de sol. Aunque su escritura se ve que uno está más a la izquierda y otro más a la derecha, pero en su ejecución se deben tocar al mismo tiempo. Porque no se pueden escribir uno encima del otro porque quedarían como un 8. Este se llama intervalo de segunda por sus grados. Para saber cuántos grados tiene, solamente tenemos que contar los nombres desde la primera nota a la segunda nota. En este caso este es un intervalo de segunda porque contiene la nota do, re. Viendo un ejemplo práctico, en este caso tocar la nota do y la nota re. Es un intervalo de segunda. En este caso la nota do y la nota mi sería un intervalo de tercera. ¿Por qué de tercera? Porque cuando contamos los nombres vamos de la nota do hasta la nota mi. Y contando decimos do, re, mi. Y aunque el re no lo vayamos a tocar, siempre está ahí. En el caso de las notas do y fa, es un intervalo de cuarta. Si contamos do, re, mi, fa. Hay cuatro notas involucradas entre la distancia. Si decimos do, sol es un intervalo de quinta. Do, la, do, si, y do y el siguiente do, la famosa octava. Entonces, esta es la forma de escuchar los sonidos armónicos. Los sonidos melódicos se hace uno primero y luego otro. Si vemos en estos primeros ejemplos, trabajamos con un compás de cuatro cuartos. Y ahora estamos trabajando con un compás de ocho cuartos. Si no has visto los videos relativos a la explicación de los indicadores de compás, te invito a que busques dentro de nuestro canal los demás videos. Para que así puedas entender si tienes dudas de cuánto valen los compases. En el compás de ocho cuartos nos van a caber ocho negras. Significa que nos caben ocho tiempos. En este caso, tenemos la nota do y re, pero de forma melódica. De forma melódica significa que tocamos una y luego otra. Es un intervalo de segunda igual que este. Lo único que en el armónico se tocan al mismo tiempo. Y en el melódico se tocan. Igual en el caso de las terceras. Sería. En el caso de la cuarta sería. Bien, así explicamos lo que son intervalos armónicos e intervalos melódicos. En el caso de que sean intervalos, según su forma, pueden ser ascendentes y descendentes. Si el primero es más grave que el segundo, entonces se dice que es ascendente. Si el primero es más agudo que el segundo, se dice entonces que es descendente. Así que de una manera un poquito rápida, podemos determinar que este es ascendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente. Este lo pueden contestar ustedes. Muy bien, descendente. Y este, muy bien, descendente. Ahora pasaremos a lo que son los intervalos simples y compuestos. Según la cantidad de grados que tengan, pueden ser simples o compuestos. En el caso de que contengan 8 o menos grados, se le llaman intervalos simples. Y si tienen, de 9, por encima, se le llaman intervalos compuestos. En este caso, do y re, un intervalo de segundo, o sea que es simple. De sol a re, un intervalo de cuarta, porque estoy contando hacia atrás. Sol, fa, mi, re. O podría decir, re, mi, fa, sol. Tomando como referencia, primero la nota grave y luego la dura. En este caso, aquí es do y re, pero ¿qué pasa? A simple vista, por la gráfica nos damos cuenta que no puede ser este do y re, porque hay un re que está más arriba. O sea, que en este caso, y pudiéramos decir, le agregué la octava. Fíjense, esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Este sería un intervalo de novena. Asimismo va a suceder si yo lo hago con otras notas. En este caso, voy a escoger la grave primero y le pongo la octava. Digo, octava, novena y décima. La forma más fácil de detectar. Por ejemplo, este es segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. Los demás, los pueden resolver ustedes mismos. Como puedes notar, es un tema bastante extenso, así que vamos a hacerlo en dos partes. Te invito a que veas la segunda parte. Te invito a que veas la segunda parte.